¡Hey que pasa gente! Soy Mitex y hoy voy a hablarles de los estribillos o coros Este tema lo traigo porque algunos de ustedes me han estado pidiendo que lo traiga Así que, pues, aquí lo tenemos Antes de empezar les voy a pedir que me sigan en Instagram Lo voy a dejar por acá el Instagram Porque realmente tenemos poca gente ahí en Instagram Y creo que podemos tener más y eso nos traería beneficios Entonces, les quería pedir que se pasen por mi Instagram y si les gusta me sigan Bien, partamos por lo básico ¿Qué es un coro o estribillo? Para esto vamos a contar con la ayuda de la querida Wikipedia Bueno, según Wikipedia el estribillo es un recurso poético Consistente en un pequeño grupo de versos que se repiten Lo común es encontrar el estribillo al principio de la composición Y repetirlo después de cada estrofa o copla O sea que el estribillo es una serie de versos Que nosotros escribimos teniendo en cuenta que va a ser el estribillo Y lo repetimos entre las partes de la canción Lo tenemos que repetir unas cuantas veces Si queremos que la canción entre con fuerza lo ponemos al principio también Y ahora que ya sabemos qué es el estribillo Puede que se nos venga a la mente la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué haríamos un estribillo? Y para esto podríamos tener un montón de respuestas Ya que le podemos dar un uso creativo al estribillo Pero por regla general el estribillo sería esa parte más pegajosa de la canción Por eso es que yo recomiendo que cuando quieran poner un título a una de sus canciones Busquen en el estribillo una frase que suene fuerte Y que puedan utilizar como título que resuma bien la canción Porque el estribillo es normalmente la parte más memorable de la canción Entonces si se les olvida el título de la canción Probablemente lo recuerden al recordar el estribillo Bien ya sabemos qué es un estribillo y por qué deberíamos utilizarlo Pero ¿Cuándo se usa el estribillo? ¿Y cuánto debe durar el estribillo? El estribillo va entre los rapeos en el caso de que la canción sea de rap Pero no necesariamente está al comienzo de la composición Y es que esto depende mucho de la instrumental que estén utilizando Por ejemplo si estamos trabajando con una instrumental de internet O un beat de X productor y que por X razón no podemos editar Vamos a tener que identificar dónde están las partes destinadas al estribillo Dentro de esa instrumental ya que no podemos cambiarla, no podemos editarla Vamos a tener que identificar dónde van los estribillos dentro de esa pieza musical Dentro de esa instrumental Es diferente si están trabajando con un productor directamente Que les hace la instrumental y que se las puede cambiar Dependiendo de lo que ustedes hagan O si ustedes mismos están haciendo la instrumental Ahí tienen poder sobre la instrumental para poder cambiarla y editarla De manera que no es necesario que estén buscando ahí la parte del estribillo Pero bien, primero pongámonos en el primer caso En el primer caso no podemos editar la instrumental Por ende debemos identificar las partes que están destinadas al estribillo ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente tenemos que escuchar toda la instrumental Van a haber partes que destaquen más en la instrumental Y bueno, si no hay es porque no hay una parte destinada al estribillo Que también puede pasar Las partes que más destaquen de la instrumental Suelen ser de estribillos Suelen ser una parte donde la intensidad de la instrumental sube Aunque también puede que sea una instrumental muy fuerte Con mucha fuerza ya de por sí Y que en el estribillo haga lo contrario Bajar de intensidad Esto también pasa Son estribillos más minimalistas Pero bueno, si escuchamos la instrumental Vamos a identificar partes que son distintas Que resaltan Ya sea porque suben o bajan de intensidad Y que son pequeñitas Por lo general Si las comparamos con las partes que están hechas para el rapeo Que suele ser casi toda la instrumental ¿Cuánto dura un estribillo? Es difícil responder Porque es absolutamente relativo Puede que hayan estribillos de 4 versos De 8 versos Incluso de 2 versos Y que se repitan con más frecuencia Pero por regla general Por hablar de los casos más recurrentes Dentro de las instrumentales de rap o de trap Los estribillos suelen ser de 4 u 8 versos Una cosa que también suele pasar Es que el estribillo dura 4 versos A excepción del estribillo final Que va al final de la canción Y que dura 8 versos Que sería como para repetir el estribillo 2 veces Pero como les digo Esto depende del instrumental Y del productor que haya hecho la canción De como él haga los beats O como haya hecho ese beat en concreto Es difícil hablar de estas cosas Porque hay muchas excepciones a la regla Al ser arte Todo es bastante relativo Pero yo más o menos le estoy dando una guía Y a partir de eso Ustedes van a tener que ir acostumbrándose A encontrar el estribillo Y identificarlo sea como sea Si es que es de 2 versos De 4 versos De 8 versos Si es que está al principio Si es que está al final Si es que no hay estribillo Todo eso ya ustedes con la práctica Lo van a ir encontrando más fácil Estas son solo las reglas generales Y como les digo Se encuentran excepciones a la regla No vengan a putearme al video Porque esto es sencillamente eso Es lo que suele pasar dentro de esto del rap Y dentro de lo que es el trap también Y dentro de la mayoría de la música popular De la mayor parte de la música popular Pero hay demasiadas excepciones a la regla Así que no les puedo dar algo que sea así o sí así Algo que sea 100% a la segura Entonces cuando vamos a meter el estribillo Si tenemos una instrumental que no podemos editar Tenemos que identificar primero donde están los estribillos Puede que uno esté después de la intro O puede que inicie la canción ya con el rapeo Vamos a llamarle rapeo a los párrafos aquí Pero bueno ustedes ven lo que hacen No necesariamente tienen que rapear en los párrafos Para usar un vocabulario más amigable Con la gente que está empezando Vamos a decirle rapeo Entonces puede que después de la intro O puede que no haya intro Puede que vaya ya directamente con la canción Tenemos dos alternativas Que sería empezar con estribillo O empezar con rapeo Ya si empieza con estribillo Va el primer rapeo Y si no va derechamente el primer rapeo Después del primer rapeo debería haber un estribillo Separando el primer rapeo del segundo rapeo Después del segundo rapeo ya debería haber un estribillo Y puede que haya otro rapeo Puede que termine ahí la canción Quien sabe Lo que suele pasar también Es que hay puentes dentro de la música Pero esto no veo yo que se utilice mucho dentro del rap Entonces cuando meter un estribillo Y cuánto va a durar un estribillo Es difícil de decir Y es totalmente relativo Depende totalmente de la instrumental Pero bueno Ya sabemos más o menos que cuando Entre los rapeos Y quizás después de la intro Al principio del tema Y cuánto van a durar Normalmente cuatro u ocho versos Que esos ocho versos Pueden ser los primeros cuatro versos repetidos por dos Así se hace más pegajoso Porque si Muchas veces los estribillos se repiten En la misma parte dos veces O mínimo dos veces Para que se note fácil Que es el estribillo Bueno casi lo olvido Si ustedes están haciendo la instrumental O están trabajando de la mano De un productor Que les puede editar la instrumental Entonces ustedes pueden escribir Y ya luego poner estribillos Donde ustedes quieran Si este es el caso Lo normal sería poner un estribillo Entre los rapeos Y si quieren poner uno Entre la intro Y el primer rapeo Eso sería lo normal Y cuánto debería durar Bueno o sea depende De lo que hayan escrito Como estribillo Si han escrito Un verso de estribillo Ustedes verán ahí Por cuánto tiempo Lo quieren repetir O si han escrito dos versos O cuatro versos O ocho versos Depende de lo que hayan Hecho ustedes Pero si les recomiendo Que si van a hacer una canción Busquen un productor Que les pueda editar el beat O sea hagan ustedes los beats Aprendan ustedes A hacerse los beats Porque les va a dar Mucha más flexibilidad Y mucha más comodidad Digamos que van a poder hacer Prácticamente lo que quieran Con la estructura de la canción Y van a poder Si quieren saltarse Todas las reglas Y no sé si lo mencioné también Pero puede que la instrumental No tenga lugar a estribillos En ese caso Ustedes verán Si es que quieren rapear Toda la instrumental O si quieren poner estribillos Si quieren poner estribillos Bueno pueden ponerlo En la parte que ustedes deseen Mientras les de la estructura De la canción Les recomiendo Contar los versos Los versos que pueden hacer Dentro de la instrumental Y ya luego Hacer unas cuantas Operaciones matemáticas Y decir Cuanto quiero que duren Mis partes rapeadas Cuanto quiero que duren Mis estribillos Y hacer que calce Este número Si ustedes saben Un poco de música Incluso pueden Editar el beat Aunque sea descargado De internet Pueden hacerle Algún arreglo musical Ahí para que se note El estribillo O cortar el beat O alargar el beat Que es algo que yo Hacía mucho Cuando descargaba Instrumentales de internet Ok ya sabemos Que es un estribillo O coro Por que usarlo Cuanto debe durar Y donde lo debemos colocar Ahora viene la parte Que muchos estaban esperando Como haríamos un coro O como haríamos un estribillo Opción número uno Hacer un coro cantado ¿A qué me refiero Con que sea cantado? A que no sea rapeado O sea que Es como si metiéramos Un pedazo de rock O de pop Dentro de nuestro rapeo Si ustedes saben Hacer melodías Y saben cantar bien Entonces pueden Hacer esto solos Si no Pueden invitar A algún cantante Que si sepa hacer esto Un coro cantado Es una muy buena elección Dentro del rap Porque le va a dar Más diversidad musical A nuestra composición Le va a dar Más variedad De estilo Le va a dar Un toque distinto En el flow Lo cual es muy bueno Para que no te aburra Porque claro El rapeo Puede que sea Muy cuadrado Y puede que sea Todo el rato Ta 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 Entonces Una buena melodía Dentro de esa composición Se agradece bastante La manera número dos Es hacer Un verso O dos versos Quizás Algo muy pequeño Rapeado Y que esto Lo vayamos repitiendo Varias veces Para que se note Que es el estribillo Es decir Por ejemplo Digamos que el estribillo Dura ocho versos En la instrumental Me da espacio Para ocho versos ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer una frase Muy pequeña Que dure uno o dos versos Y la voy a repetir En el caso de que dure un verso La repito ocho veces O la repito cuatro veces Dejando un verso en silencio O hacer una frase Que dure dos versos Y repetirla cuatro veces Tomando en cuenta Como dije antes Que la instrumental Me da espacio Para ocho versos En el estribillo Como esta manera De hacer un estribillo No tiene demasiada ciencia Vamos a pasar a la tres Porque no hay mucho Que explicar acá Número tres Esta también se basa En la repetición Pero es diferente ¿Por qué? Porque no vamos a repetir El verso completo Sino que es Hacer distintos versos Sin embargo Poner ciertas palabras Que se repiten ahí Estos serán Recursos literarios Como la anáfora En español Una palabra O frase Que se repite Continuamente Al comienzo De cada verso Por ejemplo Yo hace mucho tiempo Para mi colegio Hice un rap De subterra Que es un libro Que decía Subterra Aquí hay hambre Penas y miseria Subterra Si no eres fuerte Te come la tierra Subterra Y si se dan cuenta Dice subterra Al inicio De cada verso Esto sería Una anáfora Y claramente Se nota Que es un estribillo Porque si no Porque diría Subterra Tantas veces Además que va Acompañado Por una subida En la instrumental Una subida De intensidad Entonces se nota Claramente Que es un estribillo No solo está La anáfora También está La epífora O epístrofe Que es un recurso Literario Muy parecido A la anáfora Sin embargo En vez de estar La repetición De la palabra O frase Al principio Del verso Está al final De cada verso Entonces es un recurso Igual poderoso Que podemos utilizar Ahora también Tenemos la opción De meter En el mismo estribillo Anáforas Epíforas Y la repetición De la misma palabra En medio De los versos Incluso de usar La misma palabra En diferentes sentidos Esto ya va Al criterio De nuestra creatividad Es importante Que sepamos Lo que queremos hacer Y cuando lo queremos hacer Manera número 4 Y última Al menos dentro De este video Es el interludio Este es muy curioso Es una forma De hacer estribillo Sin hacerlo Es decir Que no vamos a Hacer un estribillo Simplemente vamos a dejar Un interludio Que es Una pausa De las vocales De el rapeo O del canto Y simplemente Dejar los instrumentos Esto puede funcionar Muy bien En las instrumentales Que están Muy cargadas En el estribillo Y que quizás Si le agregamos La voz Ya sería demasiado O En una canción Donde no sepamos Derechamente Que poner de estribillo Pero si Sepamos Que melodía Podemos hacer Incluso Podemos tararear Dentro De la canción Y simplemente Hacer melodías Sin decir Nada Ojo con lo que estoy diciendo Esta manera Puede funcionar Muy bien Si el estribillo Dentro de la instrumental Ya de por si Es interesante O si es que Lo podemos hacer Interesante En caso de que Estemos componiendo Nosotros la instrumental Pero si el estribillo Es aburrido Bien porque Es muy ligero El cambio En comparación A las estrofas O si es Derechamente Es idéntico No nos va a servir Mucho Este tipo De estribillo Que en realidad No es un estribillo Un interludio Una pequeña trampa Que podemos hacer Esto ya como suelo hacer Lo dejo al criterio De ustedes Les acabo de dar Cuatro maneras De como hacer estribillos Y espero que Sepan Utilizarlas En cada canción Puede que cada canción Te requiera Un tipo diferente De estribillo Por ejemplo Como te digo Si la instrumental Esta muy sobrecargada En el estribillo Ya de instrumentos Y si le metemos la voz Sería demasiado O si no sabemos Como meter un estribillo Que decide en el estribillo Podemos tararear O simplemente Dejar en silencio Y dejar que los instrumentos Maravillen al oyente Pero esto va A tu criterio Porque si la instrumental No es tan interesante En el estribillo Esto no te va a funcionar Demasiado bien Y puede que salgas Para atrás También como te digo Si es muy emocional La canción Y piensas que Con una buena melodía Esto ganaría Mucho poder Mucho potencial Entonces puedes Invitar a un cantante O cantar tú Si es que sabes cantar Y hacer un estribillo cantado Ahora si quieres Por ejemplo Hablar de la locura De que estás volviendo loco Quizás la repetición Te iría muy bien Dentro de esa canción Porque si empiezas A repetir una y otra vez Lo mismo Al oyente le va a dar La impresión De quizás Que te estás volviendo loco O de que tienes obsesión Por algo O de que hay algo Muy importante ahí Por lo tanto Y en conclusión Lo más importante Al hacer un estribillo Es pensar Que necesita tu canción Necesita que repitas Mucho algo Porque si necesitas Repetición Te recomiendo Que hagas versos cortos Y lo repitas mucho Si no necesitas Repetición Si necesita melodía Entonces canta algo O invita a alguien A cantar Debes saber Lo que estás haciendo Antes de ponerte a hacerlo Y bueno chicos Sin mucho más que decir Los invito a revisar Mi Instagram Estoy subiendo Contenido bastante interesante Ahí De pronto He subido por ejemplo Un post De mi evolución musical Desde que comencé Hasta mi estado actual Lo cual puede parecerle Muy interesante A la gente Que está empezando Para que sepa Cómo ha sido mi avance A lo largo de los años Y estaré publicando Más cosas por ahí Quizás incluso Haga un sorteo Así que están todos Invitados a echarle Un ojo a mi Instagram También a mi Facebook Que en Facebook Suelo publicar Lo que estoy haciendo Mis proyectos En que estoy Aunque Si que es cierto Que lo dejé Un poco de lado Desde que tengo La pestaña comunidad Y puedo informarles Todo desde el mismo YouTube Pero bueno Ahí también estoy En Facebook Si es que quieren Darme like O quieren escribirme algo Siempre estoy pendiente A los mensajes Que me envían en Facebook Si no les respondo El mismo día Se los respondo En el plazo De una semana Más o menos Al menos De momento Ya cuando me lleguen Más mensajes al día Probablemente Tenga que dejar Un poco de lado Eso de responder mensajes Porque no voy a dar Abastos con tantos mensajes Pero de momento Estoy respondiendo Todos los mensajes Así que si me quieren Decir algo Vayan a mi Instagram O vayan a mi Facebook Son las dos vías Que más les recomiendo Si les gusta mi contenido Por favor Suscríbanse Me harían un favor enorme Tengo bastantes clases De como rapear Algunos consejos Algunos tips Por ahí Y tengo contenido Bastante interesante Dentro de mi canal Así que si eres nuevo Échale un ojo Y muchas gracias Por todo gente Muchas gracias Por ver este video Como siempre Nos vemos Hasta la próxima chicos Saludos Subtitulado por Jnkoil Gracias.